O sea que... que la Rafaela nunca quiso casarse con el Pepe. No lo sé, hija. Pero utilizó como excusa lo de la Bataclana con la falsa panza para huir. ¿Pero ella sabía que era mentira? Por supuesto. Para mí que todo se malogró por el animadorcito ese que contrataste. Ay, por favor, Gilberto, cállate. ¿Pero por qué Rafaela no habló con mi tío? A Rafaela parecía diferente, pero en el fondo es una maldini. Lleva el egoísmo en la sangre. Eso es verdad. Pásame el otro pedazo. Bueno, vamos a poner el otro pedazo. Pero usted le trae ese ahí. No, lo que pasa es que es mejor... Eso es mía, mi mamá. Buenas noches. Nada más, hermano. Tú la querías, Patita. Era la que la más buena moza del callejón. Compare, compare, compare. Ya, ya, ya. Córtala con eso, ¿eh? Le iré a chupar para que te olvides, Rafaelita. No puedo. Cada vaso que tomo hace que la recuerde más. Bueno, entonces, ¿sabe qué? Vámonos de cacería. ¿De cacería? Así es, compadre. De cacería. O mejor dicho, de pesca. Mira, Pepe, lo que tú necesitas es un monumento de mujer que te va a olvidar a Rafaela. Y ahora que tenemos billete, eso no va a ser difícil. Tienes razón, hermano. ¿Y a dónde vamos? Es la discoteca más ficha de Lima, donde estén las hembras más ricas, compadre. ¡Vamos! ¿Qué peras? ¿Qué haces ahí sentado? Sí, 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 sí. Hay que mover las nalgas. ¡Salud! ¡Salud, hermano, salud! ¡Eso, compadre! ¡Escralito, escralito! Compadre, compadre. Está llevando el billete, ¿no? Por supuesto, hermano. A ver. ¿Ah? ¿Con esto alcanzará? Ahí está. Compadre, esta noche la vamos a pasar tan chévere que ni te vas a acordar del caramelo de Rafaela. ¡Perfecto, hermano, perfecto! ¡Ese, compadre! Hacemos lindas. Buenas noches, somos, ¿eh? Hacemos lindas. De todas mangas, compadre. De todas mangas. Pero déjame ir. Sí, está bien. Tienen todo el derecho de estar molestos conmigo, pero... espero que me sepan comprender. Hermanito, la vamos a hacer lindas de todas mangas, compadre. Pepe, ¿podemos hablar? Rafaela, yo no tengo nada que hablar contigo. Así se habla, compadre. Ahora, vámonos de juerga. Pepe, por favor, necesito que me escuches. Mereces una explicación. Para mí todo está muy claro. No te voy a quitar mucho tiempo. Pepe, no le escuches. No vamos a lograr el plan. No te preocupes, hermano. Resuelvo esto y salimos sí o sí. Ya regresó. Vamos, Rafaela. Ya lo perdí de nuevo. Ahora le va a hablar bonito. Le va a decir que estaba confundida. Van a pasar las horas y nunca vamos a salir. Bueno, Rafaela. ¿De qué quieres hablar? Perdóname, Pepe. Perdóname. Rafaela, no te entiendo. Yo tampoco. ¿Por qué te fuiste así de la pedida? Por cobarde. Tú sabías que Jane no estaba embarazada, ¿no? Por supuesto que lo sabía. ¿Por qué no fuiste sincera? ¿Por qué tuviste que usar esa absurda excusa para decirme que no querías casarte? No, no fue excusa, Pepe. Fue... No sé, pasó de repente. Todo ese show que tu mamá armó. Me dio un miedo, ¿ves? Y de pronto no me quise casar, ya. Bueno. Entonces, si no me amas, ya fue, ¿no? No, yo sí te amo, Pepe. Sí te amo. ¿Cómo puedes decirme que me amas después de lo que hiciste? Porque el hecho de que no me quiera casar contigo no quiere decir que no te ame. Mi temor al compromiso es... No tiene nada que ver contigo. Tiene que ver conmigo, ¿entiendes? Y... Y yo no quiero perderte. Yo sí te amo, Pepe. Pero no te puedes casar. No, por ahora no. Entiéndeme, por favor, entiéndeme. Rafaela. Ya me hiciste suficiente daño. Y no quiero que me lo sigas haciendo. Si no sabes lo que quieres, es tu problema. ¿Esto se terminó? ¿Tú lo quisiste así? No, no, Pepe. Yo no lo quise así. Mira, ¿por qué? Mejor no intentamos hacer enamorados de nuevo, ¿ves? Y bueno, después vemos si nos casamos o no nos casamos. No, 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 Rafaela, no. No. No quiero seguir contigo. Y que en cualquier momento te largues a Nueva York. Esto se acabó. Yo no soy tu juguete. Compadre, ¿ya? Bueno, Rafaela. Creo que no tenemos nada más que hablar. Adiós. ¿Vamos de juerga? ¡Y no bache! ¡Eso! Aguanta, compadre. ¿Qué pasa? ¿Vas a manejar contra vos? Tenías razón, hermano. ¿Para qué me están despertando ya, güey? ¿Hueli con ejue? Hoy serás nuestro Fercho. ¿Ah? No le puedo creer. ¡Vamos, ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Gracias por ver el video.